Esa obra es la que va a solucionar de manera definitiva ese tráfico, es decir, ya no va a haber necesidad de detenerse porque va a ser un puente para salir y para entrar de manera directa a Jalapa. Ese puente es el que va a resolver de manera definitiva incluso el semáforo que está más adelante. Características principales, una, por la zona de obra no se suspende el paso a trailers, vehículos pesados y transporte público. Dos, la salida de Jalapa a Veracruz se da por las trancas para autos, camionetas, pick-up, etcétera, se va a dar. Tres, los que salen de trancas, praderas, van a tener varias opciones, no solamente la habitual, sino van a agarrar por Ojo de Agua, Francisco Villa, Circuito Quetzalcóatl, salir hasta la avenida Quetzal, incorporarse por la nueva calle, la nueva avenida, a Arco Sur, a la altura del Walmart. Convocamos a la comprensión porque es una solución definitiva.